Estamos ahora comunicados con Casa de Gobierno, con el móvil, con Jorge Reales Pedano. Jorge, te encontrás ahí en Casa de Gobierno, en el Salón Blanco. Muy buenas noches. Así es, Omar, muy buenas noches. Y en estos momentos se acaba de finalizar la firma de dos convenios entre el Gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de Jujuy. Uno que tiene que ver con la conservación del archivo histórico que tiene el ingenio La Esperanza y otro con la conservación de esta ruta gastronómica, algo muy importante para conservar la tradición que tiene la provincia de Jujuy. Por eso vamos a dialogar con la ingeniera Magda Choquevilca para que nos cuente qué importancia tiene conservar esta ruta gastronómica en la provincia de Jujuy. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. El convenio se ha firmado para poner en valor salvaguardar y promover el sistema alimentario regional que por un lado significa promover todos los productos locales, pero también las cocinas, las tecnologías y los procesos. Esto en pos de que, digamos, del gran patrimonio que tenemos los cujeños en la cultura alimentaria, pero también para dinamizar todos estos procesos que por un lado están, pero no debidamente dinamizados como querríamos, y por otro lado también con aportes históricos, antropológicos, sociales, económicos, biológicos, para que todo el cujeño se sienta orgulloso de lo que tiene, de lo que heredó y de lo que tiene que promover para salvaguardar. Ahora, ingeniera, el tema está en que nosotros sepamos aprovechar los productos, pero también lo que significa la cultura culinaria, que es algo que lo podemos revalorizar a través de estos estudios. Sí, totalmente. La cocina cujeña realmente es un baluarte de historia, de proceso. Uno en un plato puede leer en un bocado desde la historia prehispánica hasta la historia actual. Eso es lo que provoca la gastronomía, que a través de un bocado uno pueda percibir la historia, el afecto, el aspecto social, antropológico, y esto va a ser de que también esos productos que por ahí todavía les falta un poquito para dinamizar, para estar en nuestras mesas, con todo el amor y la autoestima que tiene nuestro producto, pueda estar en la mesa y a su vez revalorizar la cocina. Por un lado como atractivo turístico, pero otro lado para orgullo del cujeño. Uno diría, Omar, en resumidas cuentas, que llevarse un bocado de nuestra comida, llevarse también una porción de nuestra provincia, y si eso es, me imagino lo que se ha firmado aquí para que esté en manos de la Universidad Nacional de Jujuy, toda esta posibilidad y también apoyar al turismo. Así que esto es lo que se acaba de afirmar acá en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Muchísimas gracias, Jorge, por toda la información desde ese lugar. Gracias.